Gracias. A la Cámara de Diputados, a todo el equipo que se puso al hombro para que esto sucediese, obviamente al diputado Yesa y a todos los diputados y senadores que han venido a diferentes partes de Latinoamérica para participar. Ahora les queremos compartir un documento semifinal, le llamamos final, pero en realidad no es final porque es recién el inicio de la agenda latinoamericana en inteligencia artificial. Este es un documento en el que han estado trabajando los legisladores de Latinoamérica y que todavía va a seguir modificándose, pero bueno, queríamos compartir con ustedes nuestra visión. Joana y Martín. Buenas tardes. Gracias Martín, gracias Agustina y sobre todo a ustedes las gracias por quedarse hasta el final y por ser parte de esto que es histórico. Es histórico tener a tantos parlamentarios reunidos con un enfoque más a nivel latinoamericano. Es histórico tener a parlamentarios que tenemos una visión sobre a dónde debe ir la inteligencia artificial y cuáles son los desafíos que enfrentamos como la América Latina tal y cual la conocemos. Así que procedo a leer. Documento semifinal de la cumbre regional del parlamentario sobre inteligencia artificial y la agenda latinoamericana. La inteligencia artificial y la agenda latinoamericana. 14 de junio del 2024. Nosotros, parlamentarios participantes en la primera cumbre regional de parlamentarios sobre la inteligencia artificial con el tema inteligencia artificial y agenda latinoamericana, damos la bienvenida a la primera cumbre regional de parlamentarios latinoamericanos como una iniciativa sin precedentes para reunir a los parlamentarios de la región para cooperar e intercambiar buenas prácticas en el tratamiento de la legislación sobre inteligencia artificial y ahí. Reconocemos el papel de la Cámara de Diputados de Argentina y la Secretaría del Foro de Gobernanza e Internet del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, ONU-DESA, en la coorganización de la cumbre regional de parlamentarios sobre inteligencia artificial de América Latina. Tomamos nota de la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, A78L49, sobre aprovechar las oportunidades que ofrecen los sistemas de inteligencia artificial seguros y confiables para el desarrollo social. El informe provisional gobernando la inteligencia artificial para la humanidad del órgano asesor sobre inteligencia artificial del Secretario General de las Naciones Unidas, el informe IGF 2023 de la Red Política sobre Inteligencia Artificial y recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial y borrador del informe de políticas de la UNESCO sobre la regulación de la inteligencia artificial en foques emergentes en todo el mundo. Esperamos con interés el desarrollo de un pacto digital global con el objetivo de fortalecer la gobernanza internacional de las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, para el beneficio de la humanidad que será adoptado en la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas en septiembre del 2024 y la revisión general por parte de la Asamblea General de la ONU en 2025 del progreso realizado desde la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Reconocemos los beneficios de las tecnologías de inteligencia artificial y su potencial para transformar el acceso al conocimiento, aumentar la productividad y la innovación en sectores que van desde la salud hasta la agricultura, tanto en las economías avanzadas como en desarrollo, y contribuir positivamente a los objetivos de desarrollo sostenibles o de este. Gracias. Preocupadas por varias tendencias en inteligencia artificial, como el potencial de toma de decisiones sesgada, discriminación, falta de transparencia en los algoritmos, prácticas de comunicación dañinas y la creciente concentración de poder en unos pocos gigantes tecnológicos. 2. Enfatizamos en la necesidad de invertir en los fundamentos básicos de una economía digital para participar en el desarrollo de los ecosistemas de inteligencia artificial y uso de la inteligencia artificial. 1. Subrayar la necesidad de un marco legislativo y regulatorio sólido y propicio que A. Contribuya a la alienación de la inteligencia artificial con los objetivos previstos en el sistema. B. Asegura el desarrollo y despliegue ético de la inteligencia artificial. C. Promueva la transparencia y responsabilidad en los sistemas de inteligencia artificial. D. Mitigue los sesgos algorítmicos y la discriminación. E. Proteja la privacidad y seguridad de los datos. F. Aborde los impactos socioeconómicos de inteligencia artificial como en la fuerza laboral. G. Fomente la innovación tecnológica mientras mitiga los riesgos y asegura prácticas responsables de inteligencia artificial. Y H. Fomente la participación de todas las partes interesadas a saber, sociedad civil, el mundo académico, la comunidad técnica, el sector privado y el gobierno, así como de las minorías o comunidades marginadas. D. Reconocer la importancia de un enfoque de múltiples partes interesadas y de todo el gobierno para la elaboración de leyes sobre inteligencia artificial, así como la necesidad de un diálogo constante entre un parlamento, el gobierno, los reguladores, el sector privado, la comunidad técnica y la sociedad civil. D. Afirmar que para que la inteligencia artificial sea efectiva, se debe promover la interoperabilidad en las jurisdicciones nacionales y regionales para permitir el intercambio y la cooperación internacional independientemente de la legislación aprobada por cada estado soberano. Y por tanto, I. Dar la bienvenida, uno, dar la bienvenida a instrumentos internacionales y regionales que desempeñan un papel crucial en el establecimiento de directrices y estándares para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, garantizando su implementación ética y responsable. J. Reconocer el papel, el anterior era I, perdón, J. Reconocer el papel de tales instrumentos pueden desempeñar en el fomento de la cooperación regional. J. Solicitar un enfoque centrado en el ser humano para la gobernanza de la inteligencia artificial, colocando a los usuarios, incluidos los grupos marginados, en el centro y dándoles más control y transparencia sobre cómo los sistemas de inteligencia artificial recopilan y procesan sus datos, incluidos mediante A. Identificar y aplicar principios comunes en materia de gobernanza de la inteligencia artificial. B. Proporcionar un entorno propicio para el uso técnico, ético y positivo de la inteligencia artificial a través de los marcos regionales, ya que las tecnologías de inteligencia artificial operan a través de las fronteras nacionales. B. Llamar también una gobernanza ágil de la inteligencia artificial con objetivos que garanticen la transparencia, la confiabilidad, la seguridad y el control humano en el diseño y uso de la inteligencia artificial, y que pongan la transparencia, la equidad y la rendición de cuentas en el centro. Y A. Advierten sobre el riesgo que la inteligencia artificial aumente las brechas digitales debido a la falta de datos disponibles en ciertas regiones y culturas del mundo, y por lo tanto requiere una mayor democratización y localización basada en datos locales de alta calidad que a su vez se basan en datos sólidos en un marco de gobernanza. B. Apoyar la idea de establecer entornos de pruebas regulatorios para desarrollar y probar la legislación relacionada con la inteligencia artificial. C. Subrayar la necesidad de una capacitación continua de los parlamentarios para entender los diferentes aspectos de la inteligencia artificial, los diversos casos de uso y los impactos y efectos que las legislaciones y tecnologías de inteligencia artificial tienen en la sociedad y la innovación. C. Invitar a los parlamentarios latinoamericanos a compartir conocimientos, experiencias y el trabajo realizado en el Parliamentary Track de la IGF con los órganos parlamentarios regionales relevantes y otros miembros, así como información sobre iniciativas legislativas nuevas y existentes que estén contribuyendo a aumentar la confianza en las tecnologías de la inteligencia artificial a nivel nacional y regional. C. Alentar a los parlamentarios latinoamericanos a fortalecer su participación en los procesos del IGF y extender su participación a las iniciativas nacionales y regionales de la IGF en América Latina. C. Solicitar a la IGF que conecte a los parlamentarios latinoamericanos con los actores relevantes de la IGF y la CGF, inteligencia artificial para fortalecer el enfoque de múltiples partes interesadas. C. Solicitar que la IGF desarrolle aún más el Parliamentary Track para facilitar los intercambios entre los parlamentarios latinoamericanos y otros actores de la IGF sobre el tema de la gobernanza de la inteligencia artificial. C. Esperamos profundizar la participación de los parlamentarios latinoamericanos en los órganos y procesos intergubernamentales de las Naciones Unidas, tal como se establece en el borrador del Pacto del Futuro que se pretende acordar en la Cumbre del Futuro en septiembre del 2024. C. 11. Apoyar al Sistema de las Naciones Unidas de conformidad con su mandato para promover la cooperación internacional inclusiva, facilitar la inclusión, participación y representación del sur global en las deliberaciones y contribuir a alcanzar un consenso global sobre sistemas de inteligencia artificial seguros y confiables, que es consistente con el derecho internacional, en particular la cacta de las Naciones Unidas y la aclaración universal de los derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo, gracias a los expositores, gracias a la participación tanto de representantes gubernamentales como de organismos multilaterales y empresas. La verdad que creo que con Agustina que estuvo en el diseño de la agenda a medida que se acercaba el calor de la jornada, había gente nerviosa de un lado y del otro, del sector público, porque participaban empresas u organismos multilaterales, y de las empresas, porque hay más de un lado que del otro, y viceversa, creo que se lograron paneles muy equilibrados, creo que quedaron claras las distintas posturas, creo que también queda claro que estamos en terreno inexplorado, pero que tiene que ser explorado, en donde la excusa de la velocidad no puede ser un ancla también para no hacer nada, a la misma vez considerando que esa acción, así y todo, tenga la mejor inteligencia puesta, ya que si estamos hablando de una inteligencia que podría superar a la nuestra, lo mínimo que podemos hacer es poner nuestra mejor inteligencia para estos mecanismos regulatorios, y tanto la solución, proponen unos que no regulemos nada, como del otro lado que es, bueno, no regulemos absolutamente todo, casi que parece una renuncia a la inteligencia y parece una renuncia a pensar. Estoy muy agradecido de que hayan considerado a la Argentina para venir, gracias especialmente a los colegas que vinieron presencialmente al IGF por esta iniciativa, a la ONU, espero que esto continúe y que Latinoamérica concretamente ponga su voz en la cumbre del futuro que se va a estar haciendo hacia fines de año, con la mejor inteligencia y con esta salud política democrática con la que pudimos tener estos intercambios. Muchísimas gracias. Con las palabras del Diputado Nacional Martín Yesa, damos por concluido este encuentro, esta cumbre regional de parlamentarios, inteligencia artificial y la agenda latinoamericana. Muchísimas gracias nuevamente y siempre son bienvenidos a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el Diputado Nacional Martín Menem. Gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.